Muy buenas, en el vídeo anterior conocimos a nuestro protagonista, un detective que visita la ciudad de Oakmont para resolver un problema con unas terribles pesadillas. Allí nos enteramos que la ciudad está dirigida por varias familias adineradas. Además no somos los únicos que tienen pesadillas, ya que desde la gran inundación varias personas de Oakmont las padecen. Una de estas personas es la profesora Dock, la líder de una expedición que ha desaparecido. Así que debemos investigar esa desaparición. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, aquí está el hospital. Voy a colocar marca de brújula y... Aquí utilizaré una barca. La primera de la izquierda me la asalto y la segunda. Esta me la asalto. Y por aquí. Una de laslapping... La segunda es la maioría... La segunda es la pequeña... La última es la09... La misma es la propia que我在 вокруг. Este es el hospital, pero ¿dónde está la entrada? Aquí está Hospital de St. Mary Paciente o visitante Espere, espere, déjeme adivinar Visitante Aunque está un poco pálido ¿No le duele la cabeza, no? Sí, un poco Lo normal, nada de lo que preocuparse Mentiroso Migrañas crónicas, fascinante Precisamente antes de la inundación Estaba estudiando los elmintos Y su relación con esa enfermedad ¿Sabe que todos somos portadores de elmintos? Sus migrañas podrían indicar que han infestado su cerebro Primera noticia, Doc Suena mal ¿Le puedo sugerir que entre en mi programa médico experimental en calidad de sujeto? No, no Eh... Uf ¿Le puedo decir que sí o que no? A lo mejor si le digo que sí Me da algo que... Que me ayude Durante la aventura Voy a decirle que sí Claro, ¿por qué no? Medicina experimental Supongo que nada puede ser peor que el manicomio de Boston Cuéntale conmigo Estoy encantado de oír eso, señor... Reed Charles Reed Señor Reed Tómese estas pastillas con algo de agua Son un tratamiento potente contra los parásitos Póngase en contacto conmigo si se encuentra mejor Mejor no No sé si se ha tomado las pastillas Pero le ha sentado fatal, ¿eh? Está atacando Me está atacando Ojalá Ya estamos bien Aquí es el archivo del hospital Pero no hemos venido a eso Que yo sepa No creo que tengamos que encontrar antes Ahí el Al capitán Yo creo que hay que subir o bajar Donde estén los pacientes Y visitarlos Planta segunda y tercera Área de pacientes Primera planta Recepción Sótano Cirugía Y almacén Bueno, si esto es un almacén Puede que haya algo útil Gordita Gordita y pólvora Agua limpia Miraremos Miraremos La primera y la segunda planta Mi estómago No pienso comer lichis nunca más No, señor ¿Qué ha ocurrido? Este es el capitán, ¿no? ¿Qué le ha ocurrido, señor? Pit Explosión Pescando con dinamita Hablar duele No estaba en el incidente del puerto Estaba pescando con dinamita, ¿eh? Seguro que no se lo ha hecho en el incidente del puerto Quizá en un barco Seguro Por favor, váyase Vale Vale, Pit Paciente herido Cuidado, tenemos Uno de los pacientes heridos Pit Me ha contado que resultó gravemente herido Por la dinamita que estaba empleando al pescar Eh Vale Quizás No sea tan fácil de encontrar el capitán Quizás nos quiera mentir Y tengamos que adivinar quién es Este es un candidato ¿Qué le ha besado en el hombro? Un loco En una pelea de bar Sacó una pistola Y me dio en el hombro ¿Puedo ayudarle? Este es el capitán Me da a mí Estoy buscando a alguien Al capital Sanders Capital Sanders Nunca he oído hablar de él Me llamo Joseph Willow A lo mejor debería buscar en otra parte Vale Segundo candidato Pero yo creo que es este Arras... Arrasqueme, por favor Justo aquí El picor me está volviendo loca No sé No sé si el picor es real O es mental Bueno, la doctora Está ahí como Aquí hay algo No sé lo que está mirando No está mirando nada Realmente atrás Ah, sí Tiene algo en la mano Sangre Y... Ah, puedo bajar por aquí Por alguna razón Puedo saltar desde aquí Al piso de abajo Vale, pues Solo hay dos No me deja hacer nada más Vale Y no aparece aquí Nada Y tengo que preguntarle al médico A lo mejor Me ha envenenado ¿Qué es lo que me ha dado Doc? Algo va mal A mí me parece que tiene un aspecto muy saludable Su medicina me dejó ciego Y luego tuve visiones Peores que el dolor de cabeza ¿Qué es lo que pretende? Interesante Esos efectos secundarios son nuevos Tendré que hacer algunas pruebas más Si pasa algo más Díganmelo ¿Puedo ayudar con algo? Parece que es difícil trabajar con esas condiciones ¿Necesita que le eche una mano? Pues de hecho sí Pero puede que tenga que tener contacto con las bestias Supondría algún problema No me dan miedo Estoy preparando para enfrentarme tanto a hombre como a bestias Cuenta conmigo Lo puedo ver en sus ojos Pues bien Me he Me he arrogado la tarea de estudiar a las bestias Pero necesito más datos Para confirmar dos de mi hipótesis Una tiene que ver con las criaturas de manos múltiples Y la otra con los humanoides vomitadores Criaturas de manos múltiples Sí hombre, sí Los que hemos visto Los de patas Los que tienen patas largas Y los otros los que escupen ¿Qué he averiguado sobre las bestias de manos múltiples? Uno de mis pacientes La vi en sus pesadillas antes de la inundación No puedo ir a verlo Pero tiene que saber algo Aquí tiene la dirección ¿Y los vomitadores? Esos seres asquerosos con tendencia a la arcada Casi parecen humanos ¿Pero qué podría convertir a alguien en semejante cosa? Jim Bells, un paciente mío Ingresó en el hospital Con unos síntomas similares a los de la cólera Y se convirtió en una de esas cosas Increíble O sea que son personas Aquí tiene la dirección Averigüe algo Heridas recientes Estoy buscando un hombre que acaba de ingresar Con unos cortes profundos Tengo una unidad de trauma Hasta arriba de pacientes con esa descripción ¿Alguno con una herida en el hombro? Ok A ver si esto le suena El que busco tiene una herida profunda De hacha en el hombro Señor, la verdad es que no tengo tiempo De andar mirando impresos Pero es usted bienvenido A consultar nuestros archivos Si tan importante es para usted Pues sí que tengo que mirarlo Nuevo caso Investigación de campo Ahora tengo Ajá Esto es otro caso secundario Tengo que ir a estos dos lugares A investigar Para el doctor Vale, pues entonces Sí que tengo que mirar aquí Ah, sí A ver Tengo que mirar aquí Sujetos Pacientes Terapia, cirugía Manicomio Cirugía Distrito O periodo Después de la inundación No sé si es Uy, esto Paso cerrado Ah, claro Si lo puse yo No me acordaba Lo puse yo Menos mal que lo puse Es que se me olvidan las cosas A ver ¿Qué tengo que poner? Green Haven Bay Quizás Pacientes Cirugía No Vale Pacientes Seguros Y después de la inundación Green Haven Bay Tampoco Pues no sé qué poner Y si pongo Dónde está el hospital Que es en Coversight Cirugía Paciente Coversight Tampoco Pues no sé qué poner Eh Ah, claro Espérate Que tengo que elegir El correcto Claro Tengo anuncio Del carguero Que ese no Periódicos quemados Tampoco Asalto a la central Tampoco Sanders está herido Tiene que ser este Vale Vamos a empezar Tengo que recordar Que hay que seleccionar El correcto Aquí a la izquierda Ahí está Heridos Green Haven Bay Peter Crowley Barón 29 Ocmonteño Quemaduras múltiples Y heridas de metralla En el pecho Y el rostro Como resultado De una explosión Diversas operaciones Tratamiento De las heridas Cirugía facial Pronóstico Bueno Se recomienda Reposo en cama Y Joseph Willow Barón 39 Forastero Corte profundo En el hombro derecho Clavícula Y homoplato Fracturado Heridas Suturada Fracturas Recolocadas Y vendadas Sin evidencia De infección Pronóstico Bueno Se recomienda Reposo en cama Es Joseph Es el segundo Es este ¿Por qué miente? Que gracioso Porque los registros Dicen que le admitieron Por una herida de hacha Justo como la que le hicieron A un tal Capitán Sanders En la masacre del puerto Hable Húndase en el abismo ¿Quién le envía? Soy yo quien hace las preguntas Amigo Pues primero dígame quién es Ah, estoy investigando La expedición Charles Reed Detectivo privado Throckmorton Quiere saber Qué le pasó a su expedición Así que por fin Se digna a Throckmorton A investigar Sabía que tarde o temprano Me encontraría A alguien como usted ¿Qué ocurre con la expedición? ¿Por qué se dieron a la bebida? ¿Cuál es el fin de la expedición? Vamos a probar ¿Por qué se dieron a la bebida? Bueno, primero ¿Cuál es el fin de la expedición? ¿Qué estaban buscando bajo el agua? El origen de todo De todo esto Las piedras La inundación Los monstruos Los científicos Hallaron grietas En el lecho marino Estaban desarrollando Una teoría Que la relacionaba Con las profundidades El lecho oceánico Se abre Y eso causa Estaría en tierra ¿En serio? Nos pasamos días Sobre esas grietas Oímos cosas Vimos cosas Que nos devolvían La mirada ¿Por qué se dieron a la bebida? Pues supongo que por eso Por las cosas que vieron Antes de venir aquí Estuve en el Titania Parece que todos se dieron a la bebida ¿Por qué? Para evitar que se amotinaran Para salvarlos de la desesperanza Después de esa invención De esas inversiones Cualquiera se daría a la bebida Así que las inversiones Diezmaron a su tripulación ¿Pero qué ocurrió en el puerto? No lo sé Estaban calmados Hasta que atracamos Y entonces Enloquecieron Muchos hombres buenos Perdieron la vida ¿Qué ocurrió con la expedición? Creo que sería Quedarse corto Decir que su expedición Acabó en desastre Hay cosas Que no deberían buscarse Señor Reed Ojalá Lo hubiera sabido antes A lo mejor Siguen vivos Los científicos Mi tripulación Ninguno se merecía Lo que le pasó Eh... Albert sobrevivió ¿Sabe que Albert Frogmorton Consiguió llegar a la orilla? Albert sobrevivió ¿Está aquí? No No, no llegó a tanto También está muerto Lo asesinaron en el puerto Pero, ¿y el resto? No lo sé Nosotros Mi tripulación Los dejó allí Bajo el agua Ordené que bajaran A rescatarlos Pero me amenazaron Con un motín Vale ¿Por qué abandonar Los voceadores? Tenía buenos motivos Para abandonar A su suerte A la expedición ¿No? Usted No estaba allí Día tras día En ese barco Era horrible Señor Reed Vimos cosas Nadie se atrevía A dormir Era una expedición A aguas malditas Se lo digo yo ¿Qué pasó Durante la última inversión? Teníamos un sistema Los voceadores bajaban Y luego subían A una hora acordada Pero ese día Nadie subió Al final Le envía a un equipo A investigar Volvieron con Albert Pero todos estaban Medio locos de miedo ¿Dónde fue La última inmersión? ¿Puede llevarme Al lugar donde se produjo La última inmersión? No, no No puede ser El siguiente Señor Reed Es un suicidio Peor que un suicidio Soy buceador De la marina Capitán Y con todos mis respetos No tengo miedo A los monstruos Me da igual No pienso llevarle Y además Nunca podrá bajar Sin el equipamiento Adecuado Vale ¿Dónde puedo conseguir Un traje de buzo? Mis hombres Los consiguieron De una fábrica local Si tan cabezota es Le anotaré La dirección Quiero el diario De a bordo Lo llevaba conmigo Pero para cuando Llegué aquí Estaba muy mal Me acuerdo Del ala de cirugía Cuando volví A mi Mis cosas Ya no estaba Cuando volví en mi Mis cosas Ya no estaban Vale Necesito entonces El diario De a bordo Y necesito Un traje de buzo Pero antes Voy a ir A esta misión Secundaria Está en Salvation Harbor Central Las dos Están en Salvation Harbor Lo voy a marcar Y cuando vaya Ahí Pues iré A esas dos A esta Y a esta Salvís Un árbol central Por cierto Las cosas Que yo he marcado No están ahí No me digas No me digas Que no están No están ¿Por qué? No lo entiendo Ah No lo entiendo O sea Marqué todo Y luego Desapareció Sin embargo Esto sí que sigue Aquí Bueno Voy a marcar Entonces sí que tengo que ir Si me desaparecen No puedo marcarlos ahora E ir más tarde Wynheim Street Al sur De Polas Road Bueno Esto está En Salvation Harbor Norte Moorland Road Que es esta calle Entre Hicks Lane Que es esta Y Tights Road Benevolent Tights Road Que no sé No la veo Aquí está O sea Que tiene que estar aquí Esa está ahí Y bueno Ya que voy a esa zona También activaría Un viaje rápido Vale Para llegar hasta allí Con la barca Sí Directamente con la barca Leí la barca ¿Dónde está? Pero no aparece En la lista Ah Espérate Puede ser Puede ser Que cuando me voy Al cuaderno Y marco A ver Ahora están Vale Vale Uy Que susto Vale Si me voy al cuaderno Y marco Algunas de las que están aquí Solo aparecen Vale Perfecto Y si marco esta Aparecen en el mapa Vas que he marcado Vale Menos mal Entonces sí que puedo Marcar las dos A ver Salvation Harbor Central Al sur De Polaris Road Aquí está Polaris Road Y en Wilhelm Street Que es esta O sea que está aquí Esa está ahí Vale Si quiero ir ahí Primero necesito una barca Pero la barca está aquí O está lejos Está lejos de donde quiero ir Está cerca de donde yo estoy Pero lejos de donde quiero ir A ver A ver cómo llego hasta ahí Por aquí Vale a ver Tengo que dar toda la vuelta Llegar hasta aquí Cruzar todo Old Colony Estoy yendo al revés Espera espera Ahí se puede parar Si se puede parar ahí Es porque aquí hay algo También hay que tener en cuenta eso Mientras voy en barca Puede haber lugares Donde puedo pararme O a lo mejor es que Aquí habrá una misión secundaria Más adelante Es que no veo nada Esto Vale ¿Puede nadar? No Puede nadar Pero no puede bucear Así que abajo No habrá nada Hay bichos Creo que aquí hay bichos Es una funeraria esto No puede ser que no haya nada Si te deja entrar es por algo Balas Esto tiene que ser Que más adelante Tengo que venir aquí Que si no No entiendo Por qué Te deja entrar La barca Se ha quedado lejos Vamos a ver 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 y por aquí ya se pescan ya se pescan ya se pescan ya se pescan y quiero ir en barca tendría que dar toda la vuelta por aquí ya se pescan 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 y de los que escupe también hey, ¿tú de dónde sales? ya se pescan ya se pescan pero al menos aquí sí que había cosas en el sitio anterior que entré no había nadie, no había nada ni bicho ni nada que llevarme ah, no puedo cargar con más cuidado cargar con más de qué qué es lo que no puedo cargar no me lo dice puede que tenga un máximo de algo de esto, eso no me lo había dicho el juego 2 de 3 vamos a fabricar uno de estos uno de estos algunas balas algunas balas la bomba incendiaria a ver a ver si ahora me puedo llevar algo pólvora era lo que no me podía llevar nada más nada más no ha estado mal ese sitio no ha estado mal vale vale, me tengo que parar por aquí justo ahí y la casa tiene que ser una de estas ah, punto de viaje rápido mira, una de las cosas que quería hacer era esta ya puedo llegar hasta la shed sin necesidad de ir en barca que anda, que el viaje no es largo ni nada y anda del antiguo paciente este es este es es este ah creo que voy a tener que subir en barca porque está en la calle donde hay agua así que me da miedo creo que creo que es esta calle no, no me puedo bajar en ningún sitio a ver a ver está en murland road que es donde estoy ahora entre ginslake que es esta y benevolentites que es esta si que tiene que ser aquí será aquí si residencia del hombre afectado infectado aquí salen los bichos ya empezamos y me mató tenía que haber grabado antes de entrar tengo que mirar la el nivel de vida que tiene también podría haber usado ¿dónde estoy? ah estoy ahí justo no pasa nada se grabó cuando encontré el punto rápido vale, me puedo curar antes de entrar y también podría usar una pistola ¿no? primero me voy a curar vale vale y y y y y y y y vale ese está muerto ahí está cargando Esto se supone que se puede romper Eso es Gordita y pólvora. ¿Qué es la gordita? Pólvora, muelles y casquillo Mira, aquí me marca algo, como que aquí hay un tesoro Vale, uno menos Estoy gastando un montón de munición con esto Demasiada munición he gastado El limo aún parece fresco Sospecho que el Dr. Grant estaría interesado en él Muestra de fluido Han pasado una o dos semanas desde que esta comida se cocina Aquí tiene que haber más cosas que no he descubierto Esto ya lo recogí Tiene que haber algo que me falta Algo que no he visto No se puede romperlo No se puede romperlo Aquí hay algo El sueño de la infancia de todo niño Yo también quiso un juguete así en mis tiempos Pero esto no es nada Aquí hay un libro El libro secreto de Liz He tenido pesadillas otra vez La cosa bajo el suelo sigue arañándolo Se lo he contado a mamá pero dice que son ratas Papá le echó la bronca a John por jugar con babosas cerca del agujero Pero no fue él Le he hablado a papá de la cosa que vive en el sótano Y me ha castigado a mí también Esta noche he visto a una cabeza mirando desde el agujero y he llorado Viene de noche y quiere hacernos algo malo a John y a mí ¿Por qué no me creen papá y mamá? Estaba tan cansada de no dormir que no he podido vigilar el agujero Y hoy me siento fatal Me duele la tripa Y la boca me sabe a babosa Mamá y John también se encuentran mal No dejo de oír esos ruidos de arañazo No siga habiendo más cosas aquí No iénteme No iénteme claro es que si no puedo seguir subiendo tampoco y ahí tampoco puedo llegar sí que puedo pero es que se cae este se cae no sé si he terminado aquí en teoría no porque esto no está en verde bueno esto lo puedo quitar no puedo hacer nada lo sube lo sube hay que ahora no puedo salir de aquí ahora pues no sé qué hacer he encontrado muestras de fluido y he encontrado el libro pero no sé si eso será suficiente ahora vamos a ir ahí que sería ahí para eso tengo la barca vale si voy por aquí si este me contará algo porque para qué puedo subirme aquí no nada pero a lo mejor hay algo aquí sí metralla ahí no puedo entrar metralla solo metralla solo metralla ah no puedo seguir y al revés sí por ahí y todo recto vale y tiene que haber tierra por aquí venga sí hay que seguir hasta aquí ah zona infestada pues mal sitio para pararse no no sé sin meter bien corre 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 vale creo que que daré la vuelta creo que voy a ir por este lado creo que voy a ir por este lado creo que voy a ir por este lado y ahora sí un poco más no un poquito más pero aquí ¿qué es? una iglesia aquí hay un cementerio no se marca en el mapa no no se marca a ver inventario fabricar al sur de Polaris es aquí tiene que ser aquí ahí tiene que ser aquí esta es la tienda que decía que era una tienda tienda del antiguo paciente y ya empezamos como no ah y ese es nuevo ¿no? lo está curando puede ser el bicho de ese lo está curando a la gente y por eso huye no veo nada como un pulpo el tío suelta tinta y además cura a los demás a ver si se va la tinta y puedo ver algo parece que después de visitar al doctor Grant el dueño de la tienda prefirió automedicarse estas manchas de sangre sin duda atraerán a las bestias vale de aquí puedo ir al sótano pólvora casquillo y otra bala respuesta del hospital los perturbadores perturbadores sueños de lo que se queja pueden ser el resultado de una infestación de elmintos ya empezamos con los elmintos su descripción de las criaturas que ve y percibe mientras duerme recuerda a determinadas formas de vida parasitaria le recomiendo que siga la receta junta para preparar un ungüento que yo mismo he formulado debería mejorar sus síntomas y ayudarle a liberarse de todos y cada uno de los parásitos es lo mismo que me dio a mi seguro la misma porquería hoy ahí está se ha colgado antes de ir a verlo seguro que aparece algún bicho vale se ha ido se han ido por aquí no huyas este es el que cura vale algún otro bicho nota de suicidio no puedo soportar seguir despierto no puedo dejar que se me lleven allí cada vez que las veo en un sueño aparecen a mi lado me tocan con sus manos heladas me golpean con la cola solo hay un modo de ponerle fin a este sufrimiento que Kai me perdone creo que no voy a contarme mucho sobre los ah que no va a contarme mucho sobre los monstruos no creo que te cuente nada y sigue aquí diciendo que quedan cosas por hacer como si hubiera algo dentro vale aquí hay algo aquí también esto ya lo ya me lo llevé y este ¿de dónde sales tú? no veo nada no veo no veo muérete de una vez ya vale eso ya me lo llevé y nada más sin embargo sigue poniendo ahí que no he terminado de hacerlo todo igual que aquí vale esto lo voy a quitar vale vale a ver me gustaría encontrar un viaje rápido o sea encontrar alguna cabina aquí para no tener que venir en en barca pero claro esta parte es el vision harbor hay muy poquita tierra y mucha agua y se puede entrar no no pero no 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 quizá sea para más adelante pues aquí creo que no hay en esta parte no parece que haya ninguna ninguna cabina a no ser aquello aquello es una cabina sí vale pues ya tengo una aquí puede que haya otra por aquí por ejemplo y quizá otra en el norte vale ya que estoy aquí en esta zona correspondencia cuaderno ya que estoy en esta zona hay alguna de estas de las misiones secundarias y esté aquí y hay una no lo tengo que seguir esta calle no es sano Vale, ¿y aquí qué hay? Ajá Casquillos Casquillos Por aquí Casquillos 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 Ahí. Tiene que ser aquí. Hola. Equipo de primeros auxilios. Obviamente hay bichos. ¡Hala, hala, hala! Cuidado. Cuidado lo que hay aquí. ¿Qué hago con ese? No creo que lo pueda matar. ¿Este es capaz de bajar las escaleras? Sí. Y tanto que sí. ¿Qué hago con ese? A ver, tengo una trampa. También tengo... Hostia, que ese bicho sale. Yo creía que no iba a salir. Ha vuelto a su sitio. ¿Hay más cosas aquí? No puedo cargar con más. Vale. Puede que sea polvorado, casquillos o lo que sea. Por si acaso. A ver. Solo puedo tener 12 balas. Aquí es 21. Hasta aquí. Trampas. Con metralla y muelles. Vale. Dos equipos de primeros auxilios. Ya tengo los tres. Bueno, tengo tres de primer auxilio. Tres de antipsicóticos. Tres bombas incendiarias. Tres trampas. Ya no puedo fabricar nada más. Habría que ver cómo son las trampas. Casquillos. Es lo que había aquí. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, 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 corre. En bicho, Atis. Contigo sí puedo. Ya está. Con ese no creo que pueda. Ey, 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 ey. Eso es trampa. El juego me acaba de hacer trampa. Eso no lo puedes hacer. Vale. Vale, esto ya lo tengo. Ya sé, ya sé lo que puedo y no puedo hacer. Eso de salir corriendo y decir no puedes salir por la puerta, sí que pueden. Parece que sí que pueden. Voy a volver al... Voy a volver al... Al hospital. Viendo del antiguo paciente, esto... Era aquí. Yo creo que eso ya lo haré más adelante cuando tenga en el inventario. Tengo pocas cosas. O sea, todo lo que recogí de ahí desapareció. Lo bueno es que las investigaciones que hice siguen ahí. Lo que ha desaparecido son en el inventario todos los objetos que recogí. Puedo ir hasta aquí. Bueno, no, mejor hasta aquí. Que si no tengo que usar una barca. Aquí puedo ir corriendo. Todavía no tengo ni idea si lo que he recogido de esos dos sitios... ¿Es lo correcto o no? Me hace falta volver otra vez. Aquí también hace falta una barca. Es que hace falta una barca para ir a cualquier parte. ¡Esta es ahora! ¡También te buenas! Ah, fue una infestada, no puede ser Y no puedo ir por otra parte Ah, mira Vale, habrá por aquí alguna cabina Ya la tengo activada Aquí no Zona infectada, me lo está diciendo aquí Por ahí zona infectada Si salto Me quedo dentro de una zona infectada Seguramente sí Así que mejor no entrar Ahí hay una cabina Mira Más cerca del hospital Ahí está Creo que cada zona Está coverside central Coverside este Coverside oeste Pues cada zona yo creo que va a tener una cabina Mira, está fumando A ver Cuídese, no tenemos camas libres Pues entonces No he terminado No he terminado Voy a volver Vería esta que le pasa Quiero ir hasta aquí ¿Hasta aquí? No Hasta aquí ¿Hasta aquí? ¡Gracias! ¿Dónde era la entrada a la casa? ¡Ay! Espero que ya no haya bichos, ¿no? ¿O sí que están? ¿Cómo no? O sea, cada vez que entras están los bichos otras ¡Ah! ¡Qué rollo, ¿no? No deberían estar ¿Y tú dónde estás? ¡Aquí! Mira, ya hay cosas todavía Bueno, eso es bueno Esto ya lo vi Esto está otra vez puesto No sé si es que me mataron Puede ser que... Que me mataran Y que por eso está todo otra vez aquí Lo que tengo que hacer es grabar más a menudo Antes de entrar en una casa de estas, grabar No me acuerdo si aquí arriba había más bichos Sí, creo que sí ¿Dónde estás? Sí, no No, esto ya lo tengo Es que yo creo que ya estaba hecho Así es, sí, no No, esto ya lo tengo No, esto ya lo tengo Pues no sé lo que hacer aquí. A ver. Dice, el doctor Grant del hospital me ha pedido que averigüe lo que ha pasado. Casa del hombre infectado. Lo que ha pasado. Es que no dice nada. No sé lo que ha pasado. A ver, aquí sube, pero claro, él no va a saltar hasta ahí. No sé lo que ha pasado. No tengo ni idea. No he resuelto ni este, ni este otro tampoco. Es como si hubiera algo más que investigar, pero... ¿Pero el qué? Lo mejor es que todavía no he aprendido a hacer algo. Quizá dentro de habilidades... Ah, tengo dos puntos de conocimiento. ¿Por qué tengo dos puntos? Ah, porque ya habré llegado la experiencia y habrá llegado hasta mil, ¿no? Dos. Llevas siete balas de pistola más. Llevas hasta 25 unidades de cualquier material de fabricación. Gana más experiencia y mantén cuerdo por más tiempo. Lo de ganar experiencia me gusta. Sobre todo si lo consigues al principio del juego. Porque al final vas acumulando un porcentaje de experiencia. Por ejemplo, esto. Gana más experiencia en todas las fuentes y gana aún más experiencia de todas las fuentes. Yo creo que esto, tenerlo desde el principio está bien. No se me ocurre nada. No, mejor por el otro lado. Me estoy yendo, me estoy yendo muy lejos. Claro, tampoco sé lo que hay que hacer aquí, en las cartas. Bueno, las cartas entonces no tienen nada que ver con las zonas infestadas. Es que hay que averiguar algo. Pues voy a volver aquí. Cerca del hospital. Porque aquí hay una zona que puedo investigar. Te voy a probar este niño a solas. Tiene que ser ahí. Vale, parece que todas las entradas, todos los lugares que tengo que ir, tienen esta especie de reloj en la puerta. Niño a solas, las visiones me están poniendo a prueba. Están jugando con mi mente. Están volviendo mis antiguos miedos olvidados. Cuando era pequeño, tenía miedo de quedarme solo. Pensaba que mis padres se marcharían para no volver nunca. O iba por las calles de la zona este de Coverside y las visiones me asaltaron en el cruce de St. Elmo Lane y Kingspot Street. Sentí que estaba solo, olvidado, en una habitación cerrada, hambriento y asustado. Tenía mucho miedo de quedarme allí, pero todo era mucho peor más allá de la puerta. Había algo que arañaba el pasillo y se oían unos gritos terribles. No podía correr, no podía esconderme, solo esperar a que mamá volviera. Por si acaso. Vale, a ver qué hay aquí. Quizá debería curarme. Pólvora. Lo que sea tiene que estar aquí arriba. Ah, otra de esas puertas. Qué raro que no aparezca ningún bicho. FM. No sé a dónde han ido papá y mamá, todo mucho, muy mal escrito, como si lo estuviera escribiendo a un niño pequeño. Mamá me besó en la frente y me dio al señor Teddy y se fue hace muchos días. Estoy solito y el señor Teddy y yo tenemos frío y estamos mojados. Me pondría contento si tiene casas. Si es buena persona y si encuentra esta nota, vivo en una casa marrón con muchas flores, pero están mojadas y tristes. Me llamo Timmy. Y si me ayuda, podemos ser muy buenos, muy mejor amigos. Por favor, no más monstruos. Estoy rojo y pegajoso. Y está ya terminado. Ya no tiene el simbolito arriba. Eso significa que este sitio está resuelto. Vivo en una casa marrón con muchas flores, pero están mojadas y tristes. ¿Me estará enviando a otro sitio? ¿O es esta casa? Vale, entonces ya sé que las cartas son una casa determinada. No es que yo pensaba que estaba asociado aquí a zonas infestadas. Es que esta estaba al lado de esta y esta que está aquí al lado de esta otra zona. Pero no, no es eso. Bueno, son casas que hay que leer alguna historia que está dentro. Metralla. Y nada más. Pues yo creo que esta casa está hecha ya. De casa marrón. Es que todas las casas aquí son marrones. Y hay que mirar los relojes. No sé si voy a tener que volver. Voy a eliminar este. Ya que estoy aquí, podría volver a ver la central de la expedición. Que no está terminada del todo. Y aquí, el cruce de nada. A ver si encuentro la casa. A ver si hay un reloj y encuentro la casa. A ver, podría ir... Mucho mejor dar la vuelta. Vale, ahora ir... Ay, esa zona... Sí, sí, esa zona está infectada. Así que... Por aquí. O quizá mejor... Sí, mejor viaje rápido. Vale, ahora Primero aquí Voy a marcarlo Es... Cruce de la nana Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Qué tiene que ser aquí? No queda otra Y esa música es porque me acerco A un lugar que está Ahí está En la zona infestada Estar adentro Hay un bicho ahí Ese es el reloj El que vemos siempre Y aquí hay un símbolo Va a ser aquí Es aquí Bala de pistola Vale, espera, antes de nada Ya es que no me fío de ese juego Equipo de primeros auxilios, mira Un montón de balas, trapos No puedo cargar con más No puedo cargar con más Pero no me... Lo que me molesta es que no dice Qué es lo que no puede cargar Así que no sé qué puedo gastar Bala, me da a mí Vale Ahí está Casquillos, pólvora y cigos Ah, sí que lo dice Lo pone... Lo pone en el símbolo No lo dice con palabras Pero sí que lo dice con el... Ahí está el icono Es icono Es el de... Este Así que podría fabricar... Es metralla Puedo fabricar, por ejemplo Un par de trampas Y ya me podría llevar lo que hay aquí Ahí está, metralla Bicho, bicho, bicho Pero lo... Gigante Bicho gordo Míralo Míralo Bicho gigante A ver cómo Qué hago con eso ¿Puedo usar las trampas? Es que no sé qué hacer con ellas Usar las trampas Quizás se queda quieto Y luego quizás tirarle Una bomba Mira Me está diciendo que si salgo Y vuelvo a entrar Tengo kit de primeros auxilios Ah, y aquí está todo otra vez Esto es un chollo, ¿no? Ya está Tengo un montón de pólvora Tengo un montón de alcohol Tengo todos los trapos A ver, a ver ¿Cuándo salió el bicho? Le falta balas O casquillos A ver ¿Qué es lo que decía? Balas Balas de pistola Y de revólver Ahí está Uy, qué susto me ha dado Me ha dado Ay, ay, corre, corre Sal de aquí Sal de aquí Mira, otra vez Vuelve a estar todo aquí Me llevo la bala Me llevo el kit médico Y me llevo todo lo demás O sea, mientras no mate A todos los bichos Si salgo y vuelvo a entrar Se reinicia Toda la Toda la casa entera Vale Vale, ahí hay una trampa Y había balas Y había balas también ¿Qué es lo que está ahí? Ah, eso me lo puedo cargar De un par de tortazos Se mueven rápido Ah, este ¿Murió? No, no se murió Necesita medio cargador El bicho este Vale Como arriba Está el gigante Estoy viendo algo más Metralla Es lo que no puedo Lo que no me puedo llevar Este bicho hay aquí Se oye No hay ninguno Ah, sí que está Está ahí Ah, es uno de los que curan ¿Dónde estás? No sé si ha ido Abajo o arriba Pero es Hay que cargarse Lo rápido Arriba Qué rápido va el bicho Ah, toma ya Y aquí hay alguien No puedo cargar No puedo cargar más Sí, más Más metralla Hay otro aquí Un mosca Murieron hace poco Pero están las moscas ahí Ah, aquí está Esto es lo que vengo He venido a buscar Veje Mi abuela me dejó La receta Y cuando Lily era pequeña La hacía medudo Un par de gotas En su leche Y dormía toda la noche Mi marido y yo Por fin teníamos tiempo Para dedicarnos El uno al otro Desde luego Hace muchos años De eso Y desde entonces No he necesitado El elixir del sueño De la abuela Ahora todo ha cambiado Hace dos días Bill tapeó las ventanas Porque no podía soportar Ver los cadáveres En la calle Estamos encerrados Y nos estamos quedando Sin comida Lo peor son las noches Es imposible dormir Por los chillitos De los moribundos Y otros ruidos Igual de terribles Deberíamos oír Pero no hay ningún sitio Al que ir Me temo que el destino Que nos espera Es acabar Como los Baker No quiero eso Para mi pequeña Lilu Mientras Arriba ponía No sé si Lili y Lili Son la misma persona No, no creo Creo que Lili Es la hija Y Lili es la esposa Creo, no sé Mientras mi marido Tapeaba la ventana La entrada Yo he hecho El té de mi abuela Lili ya se ha tomado Su dosis Y se ha ido a la cama Y Bill también está Desvaneciéndose Es hora de que me reúna Con ellos Adiós Ockman Se suicidaron Vale, tengo un punto De conocimiento Se suicidaron Entonces esto ya está ¿No? Este Ah, no Todavía no No, sí, sí, sí Sí Cruce de la nana Terminado Pero quizá Debería dejarlo Porque a lo mejor Este sitio Cuando sales Y vuelves a entrar Reaparece todo Así que estaría bien Volver a estos sitios Y recoger Todo lo que pueda Incluso entrando rápido Creo que si el bicho No es el gordo El gigante Entrando rápido Y llevándoselo todo No te enfrentas A ningún bicho Y te lo llevas Te llevas todo lo que puedas Ya que estoy aquí Falta algo En la central de expedición ¿Dónde es? En esta calle A ver algo Que yo no haya visto Antes Esto ya lo había visto Esto también lo había visto Ya Papeles mojados Pólvora y alcohol Vamos a ver El mapa Ah, eso no lo había visto A ver Listo, era eso solo, el mapa Lo que me faltaba Ya está terminado Pero eso ya lo sabíamos Lo del mapa que habían marcado los lugares Donde habían hecho La inmersión, nos lo contó el capitán Vale, yo creo que podría quitar La brújula de ahí Voy a dejar El del niño El niño a solas Y ya volveré después A ver si todos los sujetos Que me llevé Están ahí Si vuelven a estar de nuevo Pues ya está Ya sé dónde ir Cuando me falten cosas Vale, qué más Me faltaba también Lo mismo me va a faltar aquí Residencia del hombre Infectado Y Y aquí Entonces Ya que estoy Aquí cerca de este De esta cabina Voy a hacer un viaje rápido Voy a hacer un viaje rápido ¿Qué es? No Voy a ir Pone que está justo enfrente Ahí Vale, puedo probar por ejemplo Aquí que está más cerca Y esto sería Tienda de antiguo paciente Voy a marcarlo Extra, extra All the news that's fit to print Buy a paper, mister Ahí Tiene una tienda de ropa Vale, pues habrá que mirarlo todo Igual Bueno, no, primero Quitarme estos bichos de encima Ah, ya está el que cura Ya está el que cura ¿Dónde estás? Vale, ahora Cúrate ahora, anda ¿Y ahora qué? Balas, polvoro y casquillo Vale, esto también lo vimos Esto lo vi Nota del dueño de la tienda Los sueños han vuelto Más fuertes aún que antes Percibo a esas cosas tocarme Arrastrándose Buscando mi calor El doctor es un Dane obsesionado con su teoría ¿Pero quién más puede ayudarme? Estoy perdiendo la cabeza Hoy me he despertado Y una de las criaturas Estaba bajo mi manta La he tirado al suelo Y la he pisoteado Hasta que ha dejado de moverse Pero no era un sueño Es real Ni el café Ni la cocaína Me mantienen despierto Que Kai me ayude Casi he dormido dos veces Y han vuelto a aparecer Y creo que eso era Lo que venía a buscar aquí ¿No? Sí Resuelto Este ya está Reunidas todas las pruebas Vale, aquí hay que estar Mirando cada esquina Cada cosa de la habitación Porque es que si no No encuentras lo que busca Y esto sí que lo vimos Que había dejado una nota ¿No? Pero la nota ya me la llevé Vale Otro Que cura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A uno, ¿no? ¿Dónde estás? A ver caído este como ha visto que ya no puede curarse dice uff me voy o está aquí está aquí espérate espérate que todo dura ahora por fin vale resuelto ahora debería ir al otro que está aquí saltar hasta este punto y luego llegar hasta aquí vale tenía un punto de habilidad ¿verdad? sí tengo un punto de habilidad sí, yo quiero experiencia 15% más de experiencia pues ya está ya tengo el la máxima experiencia extra que voy a ganar que es un 15% pero claro si ese 15% le sumas toda la experiencia que voy a conseguir durante todo el juego ese 15% es mucha experiencia por eso prefiero tenerlo desde el principio vale gana un 50% de probabilidad de doblar las recompensas y lengua de plata dobla las recompensas te mantienes cuerdo mucho más tiempo lleva esto es interesante esta parte lleva hasta 25 unidades de cualquier material de fabricación 15% de probabilidad de conservar materiales cuando se fabrica munición 15% de conservar cuando se fabrican explosivos 10% extra de conservar materiales al fabricar o sea sumas el 15% de primeros auxilios antipsicóticos y trampas más el 15% de explosivos más el 15% de munición y a eso se le suma un 10% más o sea si tienes todos estos si tienes todos estos consigues un 25% de todo un 25% de probabilidades de conservar los materiales cuando fabriques cualquier cosa y además puede llevar 25 unidades de cualquier cosa que ahora mismo son 20 son 5 más pero bueno pero son 5 más de cada uno de ellos que no está mal tampoco es que esta parte está muy bien y después en vigor esto también está bien lleva 7 balas en la pistola 3 cargadores de fusil más 10 cargadores de metralleta artillería pesada lo mismo o sea llevar más munición y esto de aquí cuando esté cerca de la muerte recupera lentamente una cantidad limitada de vida para una última oportunidad de seguir luchando y esto es incrementar más la vitalidad mínima los golpes causan algo de más de daño esto me gusta caer de lo alto te causa la mitad de daño o las anguilas come hombres te causan la mitad de daño mientras nada creo que lo siguiente debería ser esto que está aquí aumenta la velocidad de golpear y los golpes causan más daño esta fila de aquí que los golpes los uso mucho y luego de combate pues ya empezaré a usar granadas incendiarias tiene mayor rango vale luego vendrá esto pero como estamos al principio del juego y tampoco estoy usando tanto las pistolas ni nada pues se puede quedar para después que más que iba a hacer iba a hacer algo así puedo fabricar si voy a fabricar un kit médico y voy a gastar uno y lo fabrico ya tengo los tres que puedo tener vale y ahora voy a seguir tengo que ir hasta aquí y y Vale, al final ¿dónde era? Es más atrás Ahí Con el reloj al lado Si está inundado Está arriba, obviamente Y si no está O sea, lo tenemos al mismo nivel Y si no está inundado Está en la parte superior de De la puerta A ver, guardar primero Vale Un bicho menos Y otro menos Esto lo habíamos visto El juguete El caballito Esto era lo que me faltaba No, todavía no está terminado este sitio No, falta algo Pero esto no lo había hecho antes Qué falta por mirar Que no puedo subir por eso Venga, sube Hay otro aquí ¿Por qué esto no me aparecía antes? Ah, porque no vi el de abajo Seguramente Vale, a ver Tenemos uno Y creo que hay dos Tres Tenemos tres Da igual lo mal que me sienta Tengo que trabajar ¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Se están convirtiendo Y abajo Es lo que vimos antes Vale, es hora de aclararse Yo creo Creo que el primero Es el que dice Es el que dice que tiene que ir a trabajar Este es el primero Vale, no sé si este es el segundo O el de abajo Esto no lo tengo claro No sé si primero Empezaron a sentirse mal Y luego se acostó O al revés Se acostó Y empezó a sentirse mal Y aquí arriba Subió y se convirtieron aquí Vamos a probar Vale, vamos a probar Que este es el último No, ves Es al revés Es al revés Creo Que este es primero El de abajo Es el segundo Se sentía mal Se acostó Luego se levantó Y se convirtieron En bichos Creo que es así Tampoco No me digas Entonces Este no es el primero Pues no tiene mucho sentido ¿No? Pues no tiene mucho sentido Entonces esto A ver Intentemos a ver Si el de la cama Es el último Vamos a probar Este Este Y el de abajo No Va a ser El de la cama Va a ser el primero Al final Ya verás Este va a ser el primero No Este es el primero Están enfermos Luego le dice Que tiene que ir a trabajar Aunque esté enfermo ¿No? Y luego Y luego se convierten Ahí está Las bestias Subieron del sótano Inundando Inundado por la noche Infectaron a la familia Después de un corto periodo De incubación También ellos se convirtieron En monstruos Vale Reunidas todas las pruebas Ya sabemos lo que pasó aquí Y hay que hablar con el doctor Para terminar esto Vale Entonces Esto está Esto está Este también Este también Ir a hablar con el doctor Que a lo mejor este Ah no Este se pondrá a ver Después Porque este Tiene que ver con el Con la historia principal Pues ir a hablar con el doctor O Continuar con la historia principal Que tendría que ir A Tendría que ir a la fábrica Para conseguir Un traje de buzo Y después ¿Qué más era? Solo un traje de buzo era Vale Vale La fábrica Está En Oeste De Green Haven Bay A ver Donde está Green Haven Bay En la avenida De C. Smith Pues vamos a buscar Esa avenida Aquí está Entre la avenida Levi Coffin Y el camino Deep Shore Levi Ahí está Y el camino Está aquí Ahí Ahí está la fábrica En medio del agua Puedo ir A este punto rápido Me imagino Que aquí habrá Una barca Y llegará hasta aquí ¿Qué haces? Súbete Súbete No se sube Ahora No Por ahí No Al revés Vale ¿Dónde está? Justo aquí Ahí está Quizá debería ir Ya que voy a hacer Un viaje rápido No me cuesta nada Hacer el viaje Hasta aquí Hablar con el doctor Terminar esas dos Misiones secundarias Y luego Volver a hacer el viaje Rápido Hasta la fábrica De De buzo De traje de buzo He estado en casa De Jim Bells Su familia También se convirtió En criaturas Fascinante Ha descubierto La fuente De la contaminación Una criatura Emergió De su sótano Anegado Y los transformó Creo que El vómito Es contagioso Si es así Tenemos que Declarar una cuarentena Esas apariciones Lesianas Son una gran amenaza La ciudad No podría Sobrevivir A una epidemia Así ¿Cómo ha llamado? Apariciones lesianas Puede agradecerle A un profesor universitario Esos nombres Tan poco pronunciables He visitado He visitado al paciente De los sueños extraños Por desgracia Se ha suicidado Sí Ojalá pudiera decir Que me sorprende Siento haberle hecho Perder el tiempo No ha sido una pérdida De tiempo Hay algunas pruebas Que arrojan luz Sobre el origen De esas molestas criaturas Si sirve de algo El profesor Westerbrook La llama Segadores estigios Pero ¿Qué es lo que ha encontrado? El diario de su paciente Sus sueños se volvieron Demasiado reales Inaguantables Intentó mantenerse despierto Mediante el uso de estimulantes En vano Esos estigios Aparecieron a su alrededor Cuando se quedó dormido Como si emanaran De sus pesadillas Un fenómeno psíquico Una manifestación Que perturbador Me temo Que él no es el único Que sufre sueños parecidos ¿Alguna otra criatura Que investigar, doctor? Encuentro que sus estudios Son muy interesantes Doctor Grant ¿Algún otro lugar Que registrar? ¿Qué dedicación? Gracias Sus hallazgos Han sido un gran recurso Para la causa de la ciencia Hay otros dos lugares Más peligrosos Uno con grandes monstruosidades Pero prepararé Una recompensa a la altura Vale Hábleme de las criaturas Más pequeñas ¿Qué hay del lugar De las bestias más manejables? Aquí hay un restaurante De mala reputación Pero no por la comida Sino porque allí Desaparecen mujeres La policía no halló nada Traté a la pareja De una de las desaparecidas Llegó gravemente herido Y no habló Y me habló De las fauces saltadoras Entiendo que él también Estaba en el restaurante Obviamente Y lo curioso Es que este lugar Sigue abierto Investíguelo Por favor Y averigüe Cómo es posible Bueno Criaturas grandes A ver Cuénteme ¿Dónde están? Es que no me voy a No lo voy a hacer Pero para tener Esa misión ya preparada ¿En qué me estoy metiendo? Cuando la inundación golpeó Cerraron una de las tiendas Más grandes de Oakmont Un saqueador intentó colarse Pero digamos que Le interrumpieron En su latrocinio Le emboscó una gran bestia Y por poco no lo cuenta La cuestión es que Si el edificio estaba bien cerrado ¿Cómo entró la criatura? Vale Pues tenemos Otras dos nuevas Misiones secundarias Ah mira Tenemos ya Ya nos está dando Claro La guía de Westerbrook Primera parte Investigación de la fauna De Oakmont Posterior a la inundación Por el profesor E. Westerbrook Universidad de Oakmont Primera parte Estigios O sea Las arañas estas Se llaman Estigios Los lugareños Me han traído Varios tipos de criaturas Aduciendo que Sencillamente Aparecieron en sus casas Los ejemplares Tienen múltiples Extremidades Con aspecto De palmas humanas Son resistentes A los venenos Y a los ácidos Solo una variedad El segador Estigio Es agresiva Tiene un aguijón En forma de garra Que puede causar Heridas serias La variedad Más rara De Estigios Es el fumador Emite gran cantidad De humo Y se oculta en él Ah pues eso no lo sabía Entonces Los que sueltan La tinta El humo ese No te atacan Vale Bueno es saberlo El único que ataca Es el El que ya hemos visto Un montón de veces El que tiene el pincho Pero el tejedor Estigio Me fascina De algún modo Es capaz de restaurar Los tejidos De las otras bestias Eso si lo sabíamos El que cura El bicho que cura Guía Westerbrook Segunda parte Lecianos La apariencia De los lecianos Recuerda a la humana Tras numerosas autopsias Puedo afirmar Con confianza Que son múltiples patógenos Los que causan Estas mutaciones A víctimas humanas Sus colonias bulbosas Actúan Como corazones adicionales Que aseguran El riego De los fluidos Linfáticos Repletos De bacterias Los fluidos Acaban En lo que era El estómago humano Y los lecianos Pueden expulsarlos Con una fuerza inmensa Eso es cuando escupen Los inmortales Menos estudiados Tienen una rápida Tasa de regeneración Y me han informado Sobre las apariciones Que se le parecen Oye Ya lo tenemos Ahora debería Debería marcar en el mapa Tienda cerrada Y restaurante sospechoso A ver Tienda cerrada Reed Heights O este Vamos a Reed Heights Ward Street Aquí está Ward Street Entre Bournemouth Road Aquí Y Sam Reed Street O sea Tiene que estar aquí Ese va Y el otro es En Reed Heights Este Es donde está el restaurante O sea Que estará por aquí Willow Lane Vale No veo Willow Lane Aquí está Es cortita Esta calle Entre Herald Street Y Bullock Street Y Bullock Street Tiene que ser por aquí Bueno lo buscaré Es por ahí Tiene que ser esta calle Herald Street Acaba aquí Willow Lane Se supone que acaba aquí Así que tiene que ser este Ya iré Porque El restaurante Tiene Bueno el restaurante No El otro No Es el que tiene pinta De Sí La tienda La tienda Es la chunga Porque tiene que haber Un bicho de los gordos Y todavía No me he enfrentado a ello Vale Pues sigamos Con Misión principal Fábrica de trajes de buzo Fábrica de trajes de buzo La primera derecha No Seguir hacia adelante Hasta que encuentre una barca Y luego la primera De la derecha Vale La fábrica Tiene que estar Por aquí Tiene que ser esta Deep Love Se llama Grabación primero No sé lo que va a haber Ahí dentro Vale Pero supongo Que el traje Será ese Que está ahí Pero antes Voy a mirar un poco No puedo cargar Más balas Vale No eres capaz De bucear ¿Verdad? No Y Dios Olvorán Otra bala más Que no puedo cargar Ah pues es este El traje Ah pues son todos Yo creo que hay que examinarlos todos Los trajes A ver este Pistola de arpones Ah reunidas todas las Era este el traje El último Este ya no ¿Verdad? No voy a confiarle Mi vida A un traje oxidado Pues tiene razón Está hecho polvo Está bastante hecho polvo Y este ¿Qué dice de este? Eso no aguantaría El aire Ni un minuto Está agujereado Está roto Sí Estará roto Supongo Vale Pero aquí está terminado Terminado ¿No? Sí Voy a quitar Esto de aquí A ver ¿Y qué ha aparecido? Un traje de buzo Del mismo tipo De los que usábamos En la marina Está viejo Pero en buen estado Debería servirme Para una inmersión De hasta unos 100 metros Pues ya tengo traje Bueno No solo traje No sale por aquí No, no sale También me dijo Que tenía un arpón Y algo más Ah, el cuaderno De bitácora Del capitán Sanders Para saber Dónde se sumergieron Esto es lo otro Que tengo que descubrir Sander la trajo Consigo al hospital Pero el último lugar Que recuerda Es el ala de cirugía Tengo que volver al hospital Vale Puedo ir Puedo ir por aquí Y bajar Ayúd Simplemente Tengo que ver De a la pude Dixie Juro Más 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 No. No. Era por ahí, ¿verdad? Sí. Hala de cirugía. ¿Qué planta era? Sótano. Vale, el Querer no tiene que estar aquí Aquí está, Bitácora, Titania La tripulación se queja de ruidos y falta de sueño Los peces se comportan de un modo extraño 22 de marzo hemos llegado a... Está cortado La tripulación informa de que sufre alucinaciones 23 de marzo he distribuido Ron Con suerte mantendrá la tripulación distraída 23 de marzo hemos encontrado una cámara de aire En las cavernas cerca de los dientes del diablo No lejos de la ciudad Los científicos han descubierto muros Muros antiguos Han pedido las cajas de instrumental 24 de marzo he enviado abajo a Tate y Myers Para que investiguen después de que venciera el plazo de inversión 24 de marzo Tate y Myers han vuelto solo con Arbel Throckmorton Que ha perdido la cabeza Su locura es perturbadora Desconcertante 24 de marzo la tripulación ha arrastrado a Albert Hasta un bote salvavidas Intenté detenerlos Y se han amotinado Y ya sabemos lo que le pasó con Arbel Llegó a la orilla Y se volvió loco Y lo mataron Vale Tengo El traje de buzo Tengo El cuaderno de bitácora Y tengo El punto de fondeo Porque esto está Ah, vale Es porque tengo que utilizar el traje de buzo en un lugar correcto A ver Marinero herido Salvadores de Albert Tribulación demente ¿Podemos mezclar salvadores de Albert con tripulación demente? No ¿Y con marinero herido? Tampoco ¿Y marinero herido con tripulación? Sí El incidente del Titania La tripulación del Titania se volvió loca Y por eso dio comienzo a una masacre en el puerto Y documentos quemados con salvadores de Albert No, esto no tiene sentido Nueva ubicación Lancha Los dientes del diablo Vale Pues aquí ya está todo Excepto las misiones secundarias De la principal está todo aquí Vale ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Será esta la lancha Lancha los dientes del diablo Tengo que volver Vale No, por aquí no Vale Vamos a volver Hasta ahí Voy a marcar la brújula Y es por ahí Tengo que entrar en el muelle 3 Tengo que entrar en el muelle 3 Vale Este seguirá aquí Sí, sigue aquí Y nadie ha quitado los cadáveres Oh, qué asco de lancha Vale Vamos a ver Grabar primero Porque Parece que se va a sumergir Sí Mira, ya vamos Mira, ya vamos Tengo que entrar en el muelle 3 Tengo que entrar en el muelle 3 Tengo un mapa de esto No hay mapa Vale, parece que no hay Tampoco un medidor de oxígeno Así que A ver, super girse El arpón aturde a las criaturas hostiles Durante un corto periodo de tiempo Las bengalas iluminan tu camino Y pueden distraer a criaturas hostiles Si pierdes presión en el traje de buzo Mantén pulsado la E para recuperarla poco a poco Ah, mira, lo hace así Vale, pero aquí abajo habrá cosas que recoger Ahí no puede saltar Y tampoco puede correr, o sea Puede hacer esto ¿Y cómo se usa? Ahí hay algo Vale, aquí tengo arpón y bengalas Y parece que son infinitas, eh La piedra no es natural ¿Acaso será una estatua? Podría ser una estatua, sí Esto es el instrumental que dijeron que necesitaban los científicos Y aquí una hélice Y aquí alguien ha perdido el casco Mal rollo, eh Por cierto Grabar Alá, menudo bicho Es un Pedazo de pulpo, calamar No sé lo que es eso Vale El medidor azul Es el de la presión Va bajando poco a poco ¿Y qué hago yo? ¿Me tiro por aquí? ¿Por qué? Sí, tiene que ser por aquí Hay que ir siguiendo las Las luces ¿Me puedo tirar por aquí? Y hay otra luz ahí abajo Vale, la pregunta es ¿Y luego cómo subes? Ahí está el calamar ¿Bueno? ¡Papá! 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 ¿Qué es esto? Una pistola, pero es rara, ¿no? Espera, que aquí hay que usar esto. Creo. ¡Oh! ¿Qué hay que hacer? Ah, ahí está. Sabía que había que usar eso. No se mueva. Le verás, si no... Vale, ya empiezan los bichos aquí. Los bichos ya empiezan. Mira, aquí hay un esqueleto. Lo sabía. Vale, ¿lo puedo matar? Rangre le sale. No sé si lo puedo matar o este es inmortal y hay que distraerlo con la bengala. No se muere. Probemos con la bengala. A este bicho le da igual todo, ¿eh? A ver, tengo que subir la presión del traje. No, baja, no baje. Ahí, ahí, sube. A ver, ¿cómo me quito de encima ese bicho? Parece que eso de distraerlo con la bengala no sirve. Y matarlo parece que tampoco. Y si paso de él... A lo mejor es eso, simplemente pasar. ¿Qué? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Se han reunido las pruebas clave. ¿De dónde? Vale, no tengo... Estoy en la cueva que leímos antes. Es que habían encontrado una cueva y que aquí estaban los científicos. Los científicos ni siquiera se llevaron sus herramientas. ¡Ay, míralo! Tan loco. Esto será lo científico. Los dioses se inclinan ante nosotros. Los dioses reptan en nuestro interior. Dioses que me han señalado como su ácido. Vale. Si tú lo dices, están todos fatales. Los trajes están rajados. Tampoco hay mapa de esta zona. Vale, a ver estos dos qué dicen. Una daga ritual. Un signo ocultista. Creo que será mejor que se lo enseñe al señor Throckmorton. ¡Ah, hacerle una foto! Atacante Ismouciano. Una fotografía del Ismouciano asesinado en el templo submarino. Lleva al cuello un extraño amuleto con la imagen de un ojo de pez. Por algún motivo, va armado con una daga ceremonial. La locura emana de los científicos. Hay algo raro al estar en presencia de estos científicos. Siento que la realidad se me escapa cuando estoy cerca de ellos. Vale, vamos a hablar con este. Si puedo. Santa Mer, sé nuestros ojos, para que veamos las estrellas lejanas. Vale. ¡Hark! Ahí viene, el sagrado y preñado portador del esplendor. Llévame contigo, conviérteme, te lo ruego. Portador de qué, me habla a mí, ¿qué ha ocurrido aquí? Los ojos, el primero, el segundo y el tercero. El aura nos lo ha abierto. Usted ve mucho, pero aún no es capaz de contemplar la espléndida crisálida de la Virgen Blanca que aquí duerme. Basta de galimatía. Dame una respuesta directa. ¿Galimatías? Es el significado de lo que no tiene significado. Abra la mente, camine, escuche, rece. Despierta, larva sagrada. Haz de tu piel y tu cráneo tu morada. Acepta mi plegaria y concédeme tu bondad, te lo ruego. Vale, nueva pista en el Palacio de la Mente que dice... Científicos locos. Los miembros de la expedición que participaron en la inmersión se volvieron estúpidos balbuceantes. Qué locura hizo presa de ellos. Ah, aquí hay que mirar esto de alguna manera. Un artefacto perfectamente conservado. ¿Era el centro del culto? Esta es la doctora. Vale, y repite lo mismo. Vale, lo raro es que puedo seguir viéndolo. Normalmente cuando veo uno de estos, se cierra y ya está. Pero ahora se puede volver a abrir. Vale, vamos a seguir a ver si encontramos a la doctora. ¿Hay que hacer una foto de esto o colocar la cámara ahí? No, no hay que hacer una foto. Hay que colocar la cámara, pero... ¿Cómo? ¿Encontrando una cámara en algún sitio? No vale la que yo tengo. ¿O hay que hacer una foto de otra cosa? De eso. No. Fotografía de la estatua prehistórica. Sí, era eso. La tenemos en el trasfondo mitos fotografía de la estatua prehistórica. El templo descubierto por la expedición era un lugar de veneración de la extraña criatura. La estatua y las ruinas prehistóricas no parecen realizadas por la mano del hombre. Por ahí no me puedo tirar. Tengo que volver. Porque lo único que tengo activado es... la fotografía de... de Linz Mouciano asesinado. Y tengo que comentárselo a alguien. Aquí tiene el icono de... Habla con alguien de esto. Ah, espera, espera. Que aquí hay otra cosa. Ah. Olvidaos de ellos. Llevaos la semilla y el sello ahora. La semilla y el sello. Estos fueron los tripulantes. Que se están llevando... a... ¿Cómo se llamaba? Albert. O esta es la doctora. No sé quién es. Entramos en el templo en cuanto se lleve el sello llave. Preparaos para rajar sus trajes de buzo. Yo creo que por ahí no. ¿Dónde está el otro? Tiene que haber al menos uno más. Aquí. ¿Qué? ¿Pero qué? Está temblando. Aléjese de mí. Vale, creo que estoy empezando a ver el cuadro completo. Yo creo que este fue el primero. A ver, ¿este cuál era? No, creo que este es el primero. Este que está aquí. Vamos a probar. Este creo que es el primero. Entraremos en el templo en cuanto se lleven el sello llave. Sí. Creo que es este. Luego secuestran a la doctora. Vale, y luego se la llevan aquí. Creo que es así. Ahí está. La expedición descubrió un artefacto que lo volvió locos. Y los ismoucianos se lo llevaron junto a la profesora. Vale, tenemos el palacio de la mente. Tenemos la foto que se la tenemos que enseñar al que nos ha contratado. Al padre de Albert, que no me acuerdo cómo se llama. Y esto que también tenemos que hablar con alguien. Unos ismoucianos emboscaron a la expedición. Esto es lo que acabamos de ver. El ataque de los ismoucianos. Y ahora tenemos aquí... Varias cosas. Salvadores de Albert. Artefacto submarino. Artefacto submarino... ¿Con científicos locos? No. ¿Y con la locura humana de los científicos? Tampoco. ¿Científicos locos mezclado con la locura humana de los científicos? Sí. Y me da a elegir dos cosas. Salvar a los supervivientes. No puedo abandonar a los supervivientes. A la muerte da igual la influencia que ejerza su locura en otros. No han tenido la culpa de nada. O abandonar a los supervivientes porque son demasiado peligrosos para los demás por su locura infecciosa. Conocían los riesgos y no pueden salir de aquí. Vale. ¿Pero salvarlos cómo? ¿Cómo los vas a salvar? Los trajes están rotos. Y el único traje que hay es el que tiene él. ¿Cómo los sacas de ahí? Voy a poner salvar a los supervivientes pero no sé cómo. ¿Cómo los sacas de ahí? Vale. El artefacto. No. No tiene sentido. La trama de los ismoucianos. Los ismoucianos conocen la verdad sobre esta locura. Necesitan el artefacto y a Harriet. Que lo reclamó. Científicos locos con salvadores de Albert. Sí. Locular en el Titania. Pusieron a Albert Throckmorton en el bote. ¿Por qué era su presencia lo que causaba las terribles visiones de aquellos a bordo? Albert es el origen de la locura. O. Y salvar a los supervivientes. Tengo que salvar la expedición. He de decirle a Robert dónde están los supervivientes y empezar a buscar a Harriet. Sí, eso sí. Eso tiene más sentido. Lo que va a hacer es salir y avisar de que están aquí. Para que vengan a buscarlo. Vale, yo creo que esto ya está. Ya está. Tengo un punto de habilidad. Y dije que iba a empezar por... Por este. Recuperación antinatural. Cuando está cerca de la muerte recupera lentamente una cantidad limitada de vida. Esto sí que lo voy a... Y quiero también el de... Que los golpes causan más daño. Y que aumenta la velocidad de golpear. Vale, pues yo creo que nos podemos ir ya. No hay más. Claro, no hay mapa. No sale el icono de terminado. Pero como no tengo nada más que hacer. Y está esto... Activado. Pues salvar a los supervivientes. Mira este. ¡Adiós!